¿Qué onda banda? Soy Freddy Carrera, los invito a este 17 y 18 de mayo al torneo nacional de skate que se llevará a cabo en Huatulco. Va a estar muy chido, espero le puedan caer muchos. Allá nos vemos para patinar y nadar un poco, tomar el sol, divertirnos.